Perú es uno de los 17 países con mayor diversidad en flores faunas según la Organización Mundial de las Naciones Unidas. El Centro de Monitoreo de la Conservación del Ambiente de la ONU indica que formamos parte del 70% de la biodiversidad del planeta. Esto nos hace un blanco perfecto para el lucrativo negocio del tráfico ilegal de animales silvestres, actividad que ocupa el tercer puesto en el crimen organizado internacional. A diario 193 especies son vendidas ilegalmente a coleccionistas particulares, mercado de mascotas, laboratorios de medicina e industrias de cuero y pieles. La mayoría de las especies son trasladadas a Asia, Europa y Estados Unidos. De estas, 289 especies se encuentran amenazadas o en peligro de extinción. En el 2017, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, CERFOR, realizó 1,081 intervenciones en los que se pudo rescatar a 7,077 animales con vida y 2,011 especímenes muertos o disecados. El comercio ilegal de fauna silvestre está categorizado a nivel internacional como un crimen organizado, porque tiene objetivos específicos. Los traficantes no capturan animales al azar, ellos ya tienen un comprador. El mercado negro tiene precios muy dispares, pero todos son elevados, lo cual lo hace lucrativo. Por eso, por ejemplo, un colmillo de jaguar puede llegar a coltar 400 dólares. CERFOR determinó que las especies con mayor número de rescate en el Perú en el 2017 fueron la rana del lago Titicaca, el perico esmeralda, la tortuga motelo y taricaya, la redilla de nuca blanca, el loro y el mono machín. Los lugares que concentran esta ilegal actividad son Tacna, Puno, Moquegua, Chiclayo y Tumbes. Estos últimos son los principales puntos de acopio y donde se encuentra el mercado más grande de comercialización. Rosa Bento, bióloga de la organización Wildlife Conservation Society, manifiesta que el poco control policial que existe en las fronteras y carreteras facilita el traslado de las especies hacia diferentes lugares en ínfimas condiciones. Tenemos datos relacionados con el tránsito, por donde los traficantes pueden estar llevando la fauna silvestre de manera ilegal. Una de las carreteras más importantes para el tráfico son, por ejemplo, la Panamericana Norte. No solamente carreteras, sino también hay ríos como el río Marañón, el río Amazonas, el río Pastaza. Tanto el rescate, recuperación e integración de un animal silvestre a la naturaleza demanda un costo elevado para el Estado peruano. Lo que queremos que se entienda es que una vez que un animal se extrae de la naturaleza de una manera ilegal, ya es difícil, muy difícil que retorne a la naturaleza. Y es muy costoso, dicho sea de paso, porque cuando tú tienes que rehabilitar un animal en un programa de conservación, tienes que contratar especialistas, tener instalaciones especiales. Son diferentes instalaciones a las instalaciones que uno tiene los animales en un cautiverio común. La ley forestal y de fauna silvestre establece que todo aquel que cometa actos de crueldad contra un animal silvestre será sujeto de una pena privativa de la libertad entre los 3 y 5 años, como a su vez recibirá sanciones administrativas no menores ni mayores a 50 unidades impositivas tributarias equivalente a 40.500 soles. Usted puede ser parte del cambio y denunciar este ilícito acto poniéndose en contacto con CERFOR. Recuerde, tu hogar no es el hogar de ellos. Alejandra Porizaca, RPP Noticias.